El Señor de todos los días El Señor me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y así continúa esta palabra del Señor en este día tan importante. El Señor que respondió a nuestro llamado, a nuestro clamor con su nacimiento. Tiempo ordinario significa ese tiempo en que Dios camina codo a codo con nosotros, pero donde nosotros somos los artífices. El Señor me dijo, tú eres mi servidor Israel, tú eres mi servidor. Y eso es el compromiso, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. A pesar de que aquí dice, en vano también me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Esto, queridos amigos, será así si es que nosotros no asumimos verdaderamente nuestra responsabilidad. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente a Dios hoy. al iniciar y al caminar en este primer mes del año 2023. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.